Hace cuatro días, desde la madrugada del pasado viernes, decenas de habitantes de poblados como el Durazno y el Tunal se encuentran sin energía eléctrica y así estuvieron durante prácticamente todo el fin de semana. Pues aquí tenemos problemas ya de varias noches que no tenemos luz en el poblado porque al parecer el aguacero grande que hubo días pasados ha de ver algún rayo tornados los cables porque apareció que todo se ha tirado aquí y los cables están tirados. Y los de la comisión como que no hacen caso porque ya ha habido reportes, yo incluso ahorita vengo, ahí estuve ahorita en la comisión y por ahí me comentaban que ya está autorizado, que ya van a venir y que van a poner un poste que por ahí también está dañado, pero no sabemos qué pasa porque no llegan. Yo pensé que ya viniendo me llevan a andar acá y pues no, no hay señas, entonces no sabremos qué estará pasando por ahí en la comisión. La situación se debe probablemente a la caída de un rayo sobre la red de energía. Muy cerca del poblado están cortados los cables que suministran a las poblaciones cercanas a la presa Guadalupe Victoria y el río Tunal. Desde ese momento han resentido las consecuencias de la falta de luz en sus domicilios. Pues ahorita tenemos ya estas noches pasadas que la gente a oscuras y se le está echando a perder los alimentos en los refrigeradores porque hay gente que tiene por lo regular sus comidas ahí para estarla conservando y los refris pues no tenemos luz ni nada. Entonces hay los de la comisión por ahí a ver qué puede hacer el gobierno del estado, un apoyo por ahí a ver qué nos pueden ayudar, a ver qué. A pesar de que la CFE les ha dicho que atenderá el problema, esto no ha ocurrido, por lo que a través de este medio solicitan la intervención inmediata de esta comisión. Con imágenes de Javier García, reportó para Tiempo y Espacio, Saúl Macías.